Música Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás añadido será Aleluya No sólo de pan el hombre vivirá sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aleluya Pedir, pedir y se os dará Busca tu sangre a la luz Llama, llama y se os abrirá Alelu, Aleluya Alelu, Aleluya Alelu, Aleluya 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 Aleluya